Bueno, a veces las madres siempre nos aconsejan, ¿verdad?, y esta es una canción muy bonita porque, bueno, los consejos de una mamá, de un papá son importantes, ¿verdad?, y esta es una canción que, es una canción, pero es algo real que pasa hoy en día. Una canción basada en hechos reales, ¿verdad?, a veces no obedecemos y agarramos otros caminos, así es. A veces a los hijos les dice a la mamá, ¿verdad?, que no vayan a tomar y a veces ellos no aceptan, y ahí... No toman, no lo hacen en serio. Cabala, sí. Bueno, pues, entonces... Arráncate, mamarita, broma. Cabalita, serás el peor del mundo, desde a una pobre madre, antiguo malviviente. Cabalita, broma. 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 ¿Sabes que tienes dinero? Tienes todo, después que ya no tienes, te van abandonando. Si no tienes dinero, no tienes esperanza, es tenerlo, la gente como aprecio, lo ven como un desprecio y le tienen desconfianza. Digo querido, no quiero que te pierdas, aún te quedas tiempo para dejarnos ilusión. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda, muriendo una pandilla. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda. Lloraba el chico amado. Se expresó con pecho de cantina, tú a veces en la calle lo hallabas bien tirado. Pero quien conoce aquellos mil consejos, que aquella buena madre le dio toda la vida. Tienes que irte, borrachos y parranderos, jurándose una cruda, muriendo una pandilla. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda, jurándose una cruda. Tienes que irte, borrar el corrontero, jurándose una cruda, jurándose una cruda. Alexis, se llama el Milton Alexis, fue el más reconocido de él. Un abrazo. Le da tristeza. Le da sentimiento a él. Pobrecito. Abrácelo. Abrácelo. Para que no se sienta mal. Abrácelo. Denle un fuerte abrazo. No sé quién está ahí al pobre. Ahorita llamamos a otro. ¿Quién sigue? Si quiero. Un Teresito que pase ahorita. Bueno, pues que pase Teresita aquí. Un Teresito. A su señora esposa. Ella agarre cualquiera que sea. Que le cante la Teresita. Teresita. Dale un abracito. Un abrazo ahí. Ahí con amor. Feliz día a las Madrecitas. Vale. Bueno. Adorme esto que pase ahorita. No. ¿Qué? Que pase Rodrigo. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera. No de Rudy porque yo ya le entregue. No, dale, dale. Ah, si es cierto. Rudy. Rudy, Rudy. Vamos a que le entregue Rudy. Sí, Rudy. Sí, Rudy. Pues ahorita voy a... Vaya a la mamá de Rudy que va a ser presente hoy. Me voy a, también voy a entregar. Bueno, bien. Dedíquenle ahí unas palabras ahí a ese mamá. Bueno, pues, darle muchas gracias por todo lo que... Las enseñanzas, como dicen, las crianza que me dio. Sí, me ha costado. Bueno, y los aplausos. Ahí está. ¡Aplausos! El jaquil. Me gustó mucho porque era el niño. ...on inquieto cuando era pequeñito. Ahí, con ver... Consejos de una madre. Consejos de una madre. Tiene que el viento le daba. Así es, así cuentan las cosas. Me despelaba todas las noches. Dice que así era llorón. Era bien llorón. A la Jenny que pasa ahorita. A la Jenny que pasa ahorita. A la Madrecita. Le regalo a tu mamá. Ahí está. Ahí están los calles. Un aplauso. Ahora le hacemos el llamado aquí a nuestro querido Don Oli. Don Oliverio. ¿Para Don Oli? Le tengo aquí. Le tengo el cipotillo. Ahí que le tengan el cipotillo. Le vamos a poner. Ahí agarra. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ahí viene la doña Elia a recibir su regalo. Un abracito por favor. Un abracito. Eso. Aplausos. Aplausos. Eso. Bueno. Ahora como ya pasó William. Entregarle el regalo. ¿Ves que le toca a Don Mario? A Don Mario le toca ahora. Ahora que la entreguen ellos. Sí. Ahora le toca a Don Mario. Que pase William siempre. Que pase como es. Día de la Madre. Que vengase William. Que vengase William. Vengase William. Que la entreguen William. Que parte de los dos. Que parte de los dos. Que parte de los dos. Pues dos le voy a dar. Ah. Usted tiene que abrazar a los dos. Yo le voy a dar. Dátele vos mismo. Pero voy a abrazar a los dos. Porque tiene a los dos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Un abracito. Aplausos. Aplausos. Palabras ahí. Buenas palabras. A su madre. Pues gracias por. Digamos. Por la vida que me dio. Y pues. Eso lo es. Ah. Ay. Yo muy poquito. Sí. Muy poquitas palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. Aquí está la hija. Ah. Ah. La niña Carmen. Que va aquí. A entregarle regalos a su mamá. La niña Carmen. La Carmencita. Es. Es nuestra cocina. Es nuestra cocina. Ah. Ah. Es nuestra cocina. Ah. Ella siempre nos viene aquí. A echar la mano. A la cocina. Siempre nos viene aquí. Con la cocina. La cocina. Bueno pues. Que pase aquí. La madrecita de ella. Que haga presente. Aquí está. Un abrazo. Por favor. Las palabras. No. 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 No hay palabras para ella. No, seguimos de verdad. No hay palabras para ella. Claro. Perdón. Gracias por la vida que me dio y por la paciencia que me ha tenido hasta hoy día. Esas son las palabras de la niña Ceci. Bien que todavía le dan ganas de pegarle. Le falta aquí lo que es tía Mila y tía Ángela también. Yo lo voy a entregar aquí a tía Emilia. Que venga por favor aquí tía Emilia. Téngame aquí el micro. Ve pues le cayó la flor. Aplausos. Vale aplausos ahí. Vale ¿a quién nos falta? Aquí la tía Ángela. Rodrigo le va a entregar a nuestra tía. Tía Angelita por favor. Usted por favor déjenla por ahí la rosita. Feliz día a la madre. Feliz día a la madre. Ahí está. Y aquí falta Remberto el bailador. El bailador. Ahorita es él. ¿Qué? Tío Beto. Aquí. Tío Beto. Sí. El último. El último que queda. El bailador. Entonces gracias. Gracias. Rápidamente ahí. Porque usted le hace. Entonces pues yo directamente aquí me mandan a repartir. Y a que le. Solo. No me atrevese. Ella va a repartir. A mi querida esposa. Y las palabras que tengo yo aquí es. Que el consejo que me dio mi padre. Directamente cuando yo me acompañé con ella. Y me dijo cuídela, cuídela hasta el momento final. Y yo gracias. Y hasta el momento. Que aquí hasta la vez aquí tengo. Están juntos. Hasta la vez están juntos. Vaya aplauso. Es amor puro. Es amor sincero. Ese sí es un cariño que le tiene a dormir. No puede caminar, pero aquí está conmigo. Bueno pues ya, ya estuvo. Ya. Ya nos emocionó. No pues sí. No pues eso. Es puro amor. Sí, es amor. No, ese es puro cariño sincero. Tío Beto. Tío Beto. Una pregunta. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar juntos más o menos? Pocos más momentos tenemos. Como. Ya no. Ya ni recuerdo de tanto. Ya tenemos tiempo de estar. Unos 80 años. Nos acompañamos como. Ella estaba de 22. Y yo estaba de 19. Jejuela. Y yo tengo 75. Y ella tiene 77. Ah pues sí. Ya tiene. Tienen aproximadamente unos 50 años. Como 50 años. Ya la va a ser la fiesta de oro. Ah, primero. De oro. Sí.